La Palabra de Dios La Palabra de Dios Que se alejen, los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustias tremendas en esta tierra. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo la palabra tan fresca, tan precisa, que nos habla de qué, de las dificultades que tú, que yo, que todos tenemos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel local, a nivel mundial. Todo esto va sucediendo, todo esto se va dando y entonces hay miedos y hay peligros reales. Hoy quisiera subrayar en algo que es fundamental y es que hay que saber huir a tiempo de los peligros. Hay que subir, hay que saber huir, porque a veces si no huyes, el peligro te amenaza y te va a exprimir. Es como una planta que llamaban la atrapamoscas, alguna vez lo vi, ¿no? Está la flor, pero si se posa un insectico en ella, la planta de inmediato cierra sus pétalos y aprisiona. El pequeño mosquito que para siempre ya desaparece, quedará como alimento de aquella planta. El Señor nos lo dice, cuando empieces a ver peligros, cuando empieces a sentir cosas que no están como muy claras y muy buenas, aprende a huir y lo que es lo mismo, aprende a frenar a tiempo. Es decir, aprende a ponerle a la vida sus momentos de paz y de serenidad. Frenar a tiempo es tan necesario. Mira, me acuerdo de un muchacho que manejaba moto, estupendo muchacho, sí, un poco loquillo en su moto. A veces se pegaba un poco en la cabeza, es decir, tenía licor, etcétera, y salía en su moto. Y le habíamos dicho mucho, frena a tiempo, no mandes tan rápido, cuando estés así, no te enloquezcas. Pues la verdad, lastimosamente, un día cualquiera sucedió lo que tanto temíamos. Un choque, él en su moto se da contra un carro, cae y aquella caída es mortal porque muere por no frenar a tiempo. ¿No será que tú y yo debemos huir de algunos peligros? ¿No será que nos toca frenar a tiempo? Frenar a tiempo algunas cosas que no están bien. Frenar a tiempo, de pronto, tus actos de corrupción, tus actos oscuros, tus actos de odio, de desobediencia. Por eso, que sepamos huir, dejando el mal y buscar el bien. Pero que sepamos también frenar a tiempo para que nuestra vida no vaya a tropezarse contra un obstáculo que se nos vuelva insalvable y nos dé tanto problema, a veces tanta derrota. Señor, enséñanos a huir a tiempo, a frenar a tiempo, a estar valientes, a estar siempre con ojos abiertos para ver la realidad y responder plenamente con tu palabra y con tu amor. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.